Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de mi heart! Ay, guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Tú que conservas agua del pozo de tus mujeres, la más hermosa. Cuadalajara, cuadalajara, tienes el alma más provinciana. ¡Eva! ¡Eso te suena! ¡Eso te suena! Cuadalajara, cuadalajara. Cuadalajara, cuadalajara. Bueno, buenas tardes para todos los presentes, en especial para todas las mamitas. Este es un detalle de parte del centro comercial Pisto. Venimos a deletarlas con bonitas canciones, mamitas. Dios las siga bendiciendo, las siga protegiendo bastante, llenando de mucha vida, salud, prosperidad, cosas buenas. Entonces, vamos a deletarlas con bonitas canciones, las que están por ahí presentes, las que siguen llegando. Un recuerdo con beso entre tus brazos. Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regalio Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentí yo no lo hacía, lo sabías Divertido era esconder detrás de ti Hacer muchas travesuras En un día, todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se dirá Más de Dios Capaz de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás Más de Dios No puedo quedarme sin ti Hoy soy un pedacito de ti Si mentí yo no lo hacía, lo sabías Divertido era esconder detrás de ti Hacer muchas travesuras En un día, todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se dirá Más de Dios Más de Dios Más de Dios Pues soy un pedacito de ti Mi mamá Y que el aplauso bonito sea para nuestras reinas presentes Seguimos de canciones bonitas para ustedes De parte del centro comercial Visto Más de Dios Más de Dios Más de Dios Más de Dios Mamita linda Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Más de Dios Vengo a decirle que me reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Más de Dios Despiértate Quiero llenarme de besos y de flor Amor de mis amor y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Quiero llenarme de besos y de flor Amor de mis amor y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Ay, ay, ay Mi amor todos los días Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós Adiós botellas de vino Adiós 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 Sabes que es una cruzada Te pido, te veo, te amo y te beso Y a mi mi bebé voy a dar Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracia al cielo Cada escena sonido Por haberte conocido Por haberte conocido Sabes que es una cruzada Que yo te creo Que sin ti no te vas a estar lejos No es una cosa, no es una cosa Es un placer, amigos, con todo el piso Bueno, amigas presentes Esto fue el placer de Ciencias de Ciencias Con mucho cariño Que pasen buen día Que la asocien tan mozo Que la asocien tan mozo Que la asocien tan mozo Que la asocien tan mozada Que la asocien tan mozo Que la asocien tan mozo Que la asocien tan mozada Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Publash ¡Gracias por ver el video! Gracias.